Rachel, gerente de entregas, quiere adoptar un enfoque progresivo de entrega. Esto se entiende como experimentación en el desarrollo, y Rachel podrá hacer pruebas en producción mientras controla quien tiene acceso a las actualizaciones. Para hacer esto, creará y usará una feature flag. Rachel crea una nueva feature flag y la nombra con una abreviatura que corresponde a productos en orden alfabético. Las feature flags tienen estrategias específicas del entorno que Rachel procede a definir. Crea una para producción y más estrategias para otros entornos. Cuando define las estrategias y crea la feature flag, puede habilitarlas o deshabilitarlas con un control deslizante. Para usar las feature flags en este proyecto, la URL de la API y la ID de la instancia del servicio de la feature flag deben compartirse con los desarrolladores. Entonces, las copia para compartir. Rachel quiere habilitar una feature flag que segmenta a los que verán una nueva función de manera controlada en un entorno específico. Aquí tenemos dos entornos de ejecución, producción y puesta en escena. Ambos ejecutan la misma versión de la aplicación. Se pueden usar feature flags en estos entornos y revisar los entornos. Veamos cómo las feature flags son compatibles con GitLab. Comprueba la feature flag, Prada en orden alf, que tiene tres estrategias y una lista de usuarios llamada Prada en orden alf, lista usuario, con dos usuarios, Michael y Mary. La primera estrategia usa un porcentaje de implementación del 50% según la ID disponible para el entorno de producción. La segunda dirige la función a los usuarios en la lista de usuarios, Prada en orden alf, lista usuario, para el entorno de puesta en escena. La tercera estrategia entrega la función a un usuario específico, Thomas, para el entorno de revisión, un entorno que se usa para validar las actualizaciones antes de hacer merge con la rama principal. Cuando se trabaja en ramas de características simultáneas, hay muchos entornos de revisión. Por eso Rachel selecciona la correcta a la que se aplicará esta estrategia. Las feature flags ayudan a reducir el riesgo, permiten hacer pruebas controladas y separar la implementación de funciones del despliegue. Para verificar la estrategia de la feature flag, Rachel abre la aplicación en el entorno de revisión e inicia sesión como Thomas. Entonces confirma que Thomas obtiene una lista de productos en orden alfabético por nombre del producto. Luego, cierra sesión e inicia sesión ahora como Peter. Rachel confirma que Peter no obtiene una lista en orden alfabético, porque esta feature flag es para el entorno de revisión. Es por eso que únicamente Thomas obtiene la función. Ahora abre la aplicación en el entorno de producción para ver si se está aplicando la implementación del 50%. Hay seis nombres de usuario válidos que admite esta aplicación. Inicia sesión como cada uno de los seis usuarios y confirma que tres usuarios obtienen la función y que tres no la obtienen, que es la estrategia de la feature flag para la producción. Para verificar esta estrategia en el entorno de puesta en escena, valida que únicamente Michael y Mary obtienen la función en la puesta en escena. A Rachel le interesa ver de qué manera se implementará esta feature flag en la aplicación. GitLab admite las feature flags para varios lenguajes de programación, incluido Java, que fue el que se usó para esta aplicación. Accede al directorio fuente de la aplicación y ve el archivo appcontroller.java. Ve un bloque de declaraciones de importación para el proyecto de código abierto en list, que es lo que usa GitLab para implementar las feature flags. Ve la declaración de algunas variables que se necesitan para la instrumentación de una feature flag en esta clase de Java. En el método constructor, ve la definición de tres de estas variables. La instancia y los valores de la URL se generan al crearse la feature flag y GitLab-environment-name es una variable predefinida en el entorno de ejecución. Un objeto anlist.config luego se declara y define, y ese objeto de configuración se usa para crear una instancia de default anlist.check. Cuando las variables y objetos han sido instanciados, usar el indicador de características es tan simple como e-faus. La verificación de las declaraciones if revisa si se habilitó la feature flag. Si es así, ejecuta la parte if, que ordena la lista de productos en orden alfabético. Si la feature flag no está habilitada, luego ejecuta la parte else, que muestra la lista de productos en el orden en el que se agregaron a la base de datos y no en orden alfabético. La instrumentación de las feature flags proporciona una manera fácil y sencilla de incrustar una feature flag en tu código. Las feature flags te permiten probar las actualizaciones de la aplicación de manera segura en la producción. Reducen el riesgo de interrupciones no programada. Son sencillas para configurar un instrumento. Son de lenguaje agnóstico y te ayudan a cumplir las normas y a estar preparado para las auditorías.